Ay se ve muy oscuro Uy Se ve bien sexo en tu cuarto Se ve bien sexoso Hola, hola Bueno, ahora vamos a ir a lavar nuestras sábanas pero antes de eso pues entonces tengo dos sillas silla uno, silla dos y esta un desastre pero vamos a llevar esta silla a su nuevo hogar ay que generoso y acá le presento a mi paisana hola mi nombre es Inton y soy de Bolivia eres tan chilindrina que pasa con el bullying que es lo que es? las cobijas cobija cobija es una parte de Bolivia y tengo una amiga famosa ya ya saben con los tres likes famosísimas ella no es ella la mega estafa 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 vamos a tiaminja la mega estafa huele feo son las 2.48 de la madrugata 2.48 de la madrugata aquí vamos a ir a la casa ojalá que no me asalten porque soy una mujer caminando en Corea sola aquí vamos a ir a la casa ojalá que no me asalten porque soy una mujer caminando en Corea sola pero no me asaltan y si te asaltan aquí hay no, no si te asaltan o sea pero si estás en peligro a veces en los postes de luz hay como una una como se dice esto una campanita un bell un botoncito que apretas y te te mandan ayuda vamos a mi casa a hacer la cama con mi ebull todo bien calientito ahí está mi cama toda limpiecita y ahora vamos a ir con a Yechan porque vamos a comer a las 3 de la madrugada estoy ya cerquita de la casa de Yechan Shady's back tell a friend ahí está ya hice tu cama ya hice mi cama ya hice mi cama el día de hoy pues el vlog termina aquí un mega abrazo salchipaposo y pues nos vemos en el próximo video yo he hecho un vlog ay pensé que les íbamos a mostrar la comida si ok si si ay que sueño ya nos vemos en el próximo yo he hecho un vlog 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 que rico huele que cuarto no 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 ni ni